De Jalisco, el equipo, el equipo, vemos aquí ya yéndose inmediatamente arriba a dos puntos por cero y tener la oportunidad de irse arriba a otros dos puntos. Tiro de media, teniendo la ofensiva para buscar aumentar la ventaja. Lanzamiento de tres, centro. Estivas también, siendo de Guadalajara y una de las ciudades más. Este equipo de California, que dio una grata sorpresa en este torneo, coach. Vemos ahí responder también con... Lealdad, compromiso, ellos tienen la gente correcta para esa parte. De los Juegos Panamericanos, un domo hecho para el básquetbol y lo estamos dejando muy bien. Entonces el 5 de abril, 8 de la noche, estamos ahí jugando contra los subcampeones que son... Buen representante de nuestro país. Así es, este equipo de gigantes que no vino a pasear a Mazatlán. Ahí en la cancha, le está dando descanso a Gibran Maurs, Maurs. Y pues ahí está el marcador todavía. Cuando hay equipo nuevo, el circuito de Sibacopa. Vemos, buen movimiento, pierde nuevamente el esférico. Parecía foul, foul, le cuenta. El clima está ideal, le abrieron las puertas. Está fresco en Mazatlán, amigos. Así que para los que vinieron al carnaval. Así que amigos, ahí pueden obtener los cafés. Riquísimo, ya pudimos, estamos antes de que asistan al 6 café. Muchas gracias. Gracias a ti. Vemos ahí completamente solo. Buen canasta, tratando.